Música Desde la cuna del Libertador Bernardo Jigui, que nació aquí, en Chillán Viejo, a escasos metros, en este monumento nacional, deseo darles un feliz aniversario, número 138 de Fundación, al Cuerpo de Autoros de Rancagua, especialmente a su primera compañía, Bomba de Marcos. Rancagua está cargado de simbolismos patrióticos. Primero, la ciudad. La ciudad, muy ligada a nuestra independencia, al desastre de Rancagua, a la batalla de Rancagua, como también su figura, la figura de nuestro prócero. Nacido aquí, como también, el 12 de febrero, con la decisión simbólica también, por el juramento de nuestra independencia. Rancagua tiene esa raíz gran prehistórica. Y es por eso que ustedes ven este significado, este simbolismo que han quedado en todos los pueblos. Digamos mucho a Rancagua, al Cuerpo de Rancagua, su primera compañía, en general, todo el cuerpo, a la fígula de nuestro prócero. La capital de la región, es por eso que bomberos de Chile, los 54.000 bomberos y bomberas de nuestro país, desean especiales a ustedes un feliz 138 aniversario. Mucho éxito, mucha prosperidad. Agradecidos también por su compromiso regional. Saludos. 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 Gracias.